Ya, por favor. brazo, pego, esquina, pum, pum, lado, vuelvo, cierro, uno, dos, limbo, una, dos, lado, vuelta, a por acá. Pum, ok, volante, traigo, rodillazo, y bajar la pierna, pum, pateo, brinco, golpe, 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 lado, vuelta, guarda para acá, bloqueo de la cara, bloqueo, un revés, un revés, golpe, patada al pecho, guarda para acá. Adentro, afuera, golpe, cortamos, frente, sacando, empujo, despego, entra de la rodilla, arriba, y arriba, golpeo, otra vuelta, luego, y aquí, sigue la otra, uno, dos, tres, cuatro, lo levanto, uno, dos, tres, sub, patada, vuelvo, igual, guarda, la cinco, uno, dos, tres, golpe la cara, detrás de la rodilla, despego los costillos, agarro su mano, estómago, cara, pulgo, uno, dos, tres, cinco, agarro, vuelta, guarda, adentro, afuera, agarro su mano, agarro su golpe, paso por abajo de su mano, mano, pego, pego, agarro su mano, suelte, posungo, uno, dos, tres, un, dos, tres, lado, vuelta, igual.